Te voy a contar una historia. Desde pequeño crecí escuchando historias de leyendas. Historias de jugadores que levantaron naciones. Pelé, Di Stéfano, Cruyff. Luego vinieron Zidane, Ronaldo y Ronaldinho. Hasta Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Leyendas del fútbol. Y luego, luego está el Diego. Diego Armando Maradona fue la inspiración y la esperanza de un país. Un icono convertido en divinidad cuya magia con el balón convertía equipos sencillos en campeones. Pero, ¿fue realmente tan bueno Maradona? ¿O es fruto de la nostalgia? ¿Fue mejor que Pelé? ¿Mejor que Messi? Hoy, vamos a estudiar el talento de Diego Armando Maradona. Empecemos por el principio. Maradona debutó con 15 años en Argentinos Juniors en 1976. Salió desde el banquillo y la primera pelota que tocó el pibe fue para tirarle un caño a un defensa. El Diego se ganó a la hinchada literalmente desde el minuto 1 y tenía 15 años. Esa fue la principal cualidad de toda su carrera. Era un futbolista mágico. De esos que levantan a la grada, que despiertan los olés del estadio. Era un mago con el balón, adelantado a su tiempo en una época en la que el fútbol era mucho más práctico que artístico. Cuando solo llevaba 11 partidos disputados profesionalmente, recibió la llamada para jugar con la selección de Argentina. ¿Quién le iba a decir que ese sería el primer paso para tocar el cielo con las manos? De hecho, en sus cinco temporadas en Argentinos Juniors, pasó de ser un chico de la calle que dormía con su pelota de fútbol porque era su único juguete, a ser una estrella en Argentina. El propio Diego describe en su biografía que su ascenso a la fama fue demasiado rápido. Y esto lo digo yo, probablemente una razón por la que su vida se complicaría más adelante. Si te fijabas en él, parecía de todo menos un futbolista. El barrilete cósmico apenas medía un metro sesenta y cinco. Era aún más bajito que Messi. Tampoco era un tipo que estuviese en forma. Que se lo digan al loco Gatti. Estamos en la previa del partido entre argentinos y Boca en 1980. Hugo Gatti, el portero de Boca, le dijo a la prensa que le preocupaba el físico y la tendencia a ser un gordito de Maradona. Al Diego le sentaron muy mal sus declaraciones y su entrenador, Miguel Ángel López, contó que la misma mañana del partido lo miró y le dijo, le voy a hacer cuatro goles, Miguel. Y cuatro goles como cuatro soles que le cayeron a Gatti. Argentinos ganó 5-3 a Boca, pero la humillación no acabó aquí. La hinchada de Boca estaba tan impresionada por su talento que corearon su nombre. Boquita ovacionó a Maradona. Su nivel estaba tan lejos de los demás que solo podían rendirse a él. Ese fue un punto de inflexión, porque el pelusa interesaba a Boca Juniors, pero también a River Plate. Y esa fue otra característica de su carrera. Si tenía que elegir, elegía el bando más pequeño para enfrentarse a los más grandes. Maradona se convirtió en el nuevo fichaje de Boca. Jugó cinco temporadas en argentinos, marcando 116 goles en 166 partidos y siendo el único jugador en la historia de Argentina, que se convirtió en el máximo goleador de la primera división en cinco ocasiones seguidas. Con apenas 19 años, ya había marcado más de 100 goles oficiales. Pero no olvidemos una cosa. Maradona no era delantero. Maradona era centrocampista, jugando la mayor parte de su carrera como media punta. Recordad esto cuando lo comparéis con Pelé. Boca era el equipo de sus amores, su equipo de la infancia y también un equipo que estaba en una situación muy difícil. Maradona consiguió ganar su único título en Argentina, campeones del torneo metropolitano en 1981, en su único año en el club. La mala situación económica de Boca y la mala relación de Maradona con su entrenador, Silvio Marsolini, acabaron con Maradona cogiendo un avión en dirección a España para su próximo destino, el FC Barcelona. Su paso por España en el Mundial del 82 fue definitivo para que acabasen el Barça, donde Argentina cayó frente a Italia en un partido para la historia porque se convirtió en el jugador que más faltas recibió en un solo partido, 26. Al Diego lo cosían a patadas porque no había forma de frenarlo. Después lo expulsarían en su partido contra la Brasil de Zico por una entrada fruto de la frustración y saldría del campo llorando de la rabia. Su fichaje por el Barça lo convirtió en el jugador más caro de la historia para la fecha, pero su primera temporada fue complicada. Marcó seis goles en 13 partidos, pero una hepatitis lo dejó fuera del campo más de tres meses. A su regreso, el Barça fichó a César Luis Menotti como entrenador, el mismo que dejó a Maradona fuera de la lista del Mundial del 78. Pero con él consiguieron ganar la Copa del Rey y la Copa de la Liga, ambas frente al Real Madrid y ambas con goles de Diego Maradona. Una vez más, el equipo rival se rindió a los pies del mago. El Santiago Bernabéu se puso en pie para aplaudir la belleza de su juego y os aseguro que eso no pasa a menudo. Maradona tenía algo magnético con el balón, era casi poético. Y en aquella época no se andaban con pequeñeces, el juego era mucho más duro, menos protegido y más físico. Sus rivales lo sabían, así que el terreno se convirtió en una guerra. Una carnicería que acabaría con Maradona saliendo en camilla con el tobillo izquierdo roto después de una entrada salvaje de Goicochea en su partido contra el Athletic Club de Bilbao. Le diagnosticaron seis meses de baja. A los tres ya estaba pisando el césped de nuevo, marcando otros dos goles en su partido de regreso. El Barça volvió a clasificarse para la final de la Copa del Rey en su segunda temporada. Maradona estaba listo para otra final. Pero esa final fue contra el Athletic Club, con Goicochea en el campo. La tensión fue creciendo en los días previos y el campo fue una carnicería de patadas. El Athletic ganó por 1-0, pero el pitido final abrió la veda y Maradona agredió a Miguel Ángel Sola, empezando una batalla campal bochornosa para el fútbol. Tercer detalle sobre Maradona. Su carácter. Era un tipo complicado, con un grandísimo ego por su talento y sus rivales sabían buscarle a las cosquillas. La Federación Española de Fútbol impuso a Maradona una sanción de tres meses sin poder jugar en competiciones españolas. Esto, sumado a sus salidas nocturnas y sus primeros coqueteos con ciertas sustancias, como reconoce en su biografía, comenzaron a pesar en la directiva del Barça. Al otro lado del Mediterráneo. En Italia se frotaban las manos. Y así, en 1984, el Nápoles se hizo con los servicios de Maradona por 8 millones de euros y 4 años de contrato. Su legado en el FC Barcelona fueron 58 partidos, 38 goles y 24 asistencias, consiguiendo un promedio similar al de su paso por argentinos. Su presentación en el Estadio San Paolo fue histórica. Más de 75.000 hinchas del Nápoles abarrotaron las gradas coreando el nombre de Diego. Un récord que duró hasta la presentación de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se fue al Nápoles? El Nápoles era un equipo humilde, un hobbit, al lado de colosos como la Juventus, el Milán, el Inter o la Roma. Solo habían ganado dos Copas de Italia en toda su historia y en su anterior temporada se habían quedado a un punto del descenso. Hasta la prensa del día bromeaba con ello. No tendrían una buena situación económica, pero tenían a Maradona. Tenían al Diego. Y al Diego llevó su magia a los napolitanos. El 24 de febrero del 85, frente al Alaccio, Maradona hizo estallar San Paolo. Metió tres goles, uno de ellos de Vaselina y otro un histórico gol olímpico. Como un flechazo de verano, así nació el amor de Nápoles y Maradona, que llega hasta el día de hoy. El Nápoles comenzó su remontada consiguiendo el triple de puntos en la vuelta de los que había conseguido en la ida, quedando en octavo puesto con Maradona, siendo el segundo goleador del torneo por detrás de Platini. En la siguiente temporada consiguió llevar al Nápoles al tercer puesto en la clasificación, metiéndolos en la Copa de la UEFA, la actual Europa League, marcando 11 goles y 5 asistencias en la Serie A. Durante sus siete temporadas en el Nápoles consiguió levantar dos títulos de liga que antes del Diego parecían el sueño imposible de un niño del sur de Italia. Y no solo eso, ganó una Copa de Italia, la Copa de la UEFA y una Supercopa italiana. Su cara empezó a decorar las calles de Nápoles con grafitis y murales. Su legado no fue tanto en goles, jugó 259 partidos y marcó 115 dianas. Su legado fue la trascendencia. Maradona fue la esperanza, la fe y la ilusión hecha carne de cada napolitano. Verlo jugar era el motivo por el que niños y adultos iban al estadio, y también fue la razón por la que niños y adultos cumplieron su sueño de ver al Nápoles campeón. Y llegamos a su última característica, la esperanza. Maradona fue la esperanza del Nápoles, pero también fue la gran llama de Argentina. En 1986, con solo 25 años, lideró a la selección en la Copa del Mundo de México. Su carisma en el campo era inapelable. Fuera de él, a pesar de sus excesos, cargó con todo el peso y la fe de la hinchada Argentina. Y la convirtió en una victoria histórica que colapsó el país. El Mundial de México del 86 fue la firma para la eternidad de Diego Armando Maradona. El mismo torneo en el su idilio con la redonda. Llevaba el balón cosido a los pies, regateando a uno, a otro y hasta el portero, para marcar un gol antológico en los cuartos de final del Mundial. También fue lugar para la deplorable acción, catalogada como la mano de Dios, siendo razonables, que solo ensucia la legitimidad de su talento. Maradona trajo la gloria a una argentina que se enfrentó y ganó a la Alemania de Mataus y Rummenigge. Este pibe se levantaba cada día y bailaba con la pelota a sus rivales, con la naturalidad de alguien que se rasca la frente. Era más que un goleador, era un artista con un talento único que quedó sellado en la memoria de millones de aficionados en todo el mundo. El fútbol ha cambiado. La ciencia, la medicina y la tecnología han afectado dramáticamente a la preparación física de los futbolistas, a los partidos, los arbitrajes y el estilo de juego. Maradona, al igual que Pelé, Di Stéfano o Eusebio, vivieron épocas infinitamente más complejas en situaciones mucho peores. Compararlos con la actualidad sin tenerlo en cuenta sería un pecado. Cada día será más difícil elegir qué jugador es el mejor de la historia. Pero una cosa es segura. Para todos los que vengan, y todos los que hubo, el Diego siempre será un faro en el bello arte del fútbol.